... Después del fallecimiento de su padre... ...todas las miradas se fijaron en Moncho Ferrer y en su madre. Y es que Vicente se había convertido en un símbolo... ...en la imagen que todo el mundo relacionaba con la fundación... ...la fuerza que aglutinaba el respeto de padrinos e instituciones en España. Pero el trabajo ya estaba encauzado... ...Vicente había dejado de participar directamente... ...en el día a día de la organización en la India... ...y a quienes les puedan surgir dudas respecto al proyecto... ...Moncho les invita a conocer el mismo de primera mano. Para los que no conocen... ...como mi padre siempre ha dicho, ven y ver... ...para la gente que no conoce y puede venir... ...es importante, las puertas aquí siempre son abiertas... ...puede venir y ver y entenderás. Otras cuestiones que surgen cuando se habla sobre una ONG... ...es su fiabilidad. Sobre la de la fundación... ...los mecanismos de vigilancia se duplican... ...al practicarse auditorías tanto en España... ...como por las autoridades indias. Somos una organización de 40 años... ...tenemos mucha experiencia, todo está muy bien organizado... ...y claro, la gente sabe todo esto... ...la gente que viene aquí entiende... ...pero ahí también transmitimos que... ...somos una organización con corazón, primero... ...y con esto llegan todas las cosas... ...y hay las leyes del país aquí y en España... ...aquí son también muy fuertes. Dos millones y medio de personas se han beneficiado ya... ...de las actuaciones de la fundación... ...que en la India es conocida por las siglas RDT... ...Consorcio de Desarrollo Rural... ...por eso ahora, se buscan nuevas zonas de actuación... ...el distrito elegido es el de Carnul... ...limítrofe al norte con Anandapur... ...y las intenciones son las de continuar con la expansión. Como mi padre siempre quería... ...de llegar más personas... ...entonces trabajar en otras zonas... ...donde hay una necesidad muy importante de la gente... ...donde realmente nosotros podemos ser útil... ...podemos ayudar en cambiar las vidas de la gente pobre... ...entonces sí, vamos allí... ...ahora somos bastante fuerte en hacer esto". En nuestro país... ...algunas personas creen que resulta más estimulante... ...ayudar a combatir la pobreza en España... ...que en lejanos y exóticos países... ...independientemente... ...de la diferencia de conceptos sobre pobreza... ...y su incidencia vital... ...la que hay entre ambas culturas... ...Moncho... ...cree que es más gratificante ayudar y trabajar... ...con los que en principio... ...no hay ningún tipo de relación. Somos hermanos en todo el mundo... ...es fácil ayudar a alguien de vuestra familia... ...pero es mucho más importante si ayudas a alguien de fuera... ...alguien que tú no tienes nada... ...ninguna conexión, esto es mucho más importante. Los que trabajan por los demás... ...no esperan ningún tipo de recompensa por ello... ...aunque el agradecimiento... ...que muestra a los beneficiados... ...se plasma en su mirada. Ahora por ejemplo he entrado en el hospital... ...esta persona me estaba explicando... ...cómo ha afectado... ...mi padre, su vida, su pueblo y todo esto... ...y él no tiene que decirme nada... ...solo saludar y ver su cara... ...es suficiente para decir lo que sienta dentro. Uno de los mejores resultados que ha conseguido la fundación... ...no se puede ver a primera vista... ...ni con los hospitales construidos... ...ni en las escuelas... ...ni con los avances ecológicos... ...ni siquiera con el maltratado colectivo de las mujeres... ...el mejor logro... ...es haberles dado a las castas bajas... ...dignidad. La mayoría de gente en India... ...las castas bajas... ...especialmente los que trabajamos... ...han sufrido tanto... ...que sólo llamar con su nombre... ...es suficiente... ...sabes... ...para empezar... ...y la gente con discapacidad... ...por ejemplo... ...nunca se llama con su nombre... ...con su discapacidad... ...tiene su nombre... ...entonces... ...sólo para decir su nombre... ...has llegado a un nivel muy alto... ...y muy lejos. Para Moncho... ...uno de los lemas que le transmitió su padre... ...permanece inalterable en su conciencia... ...la pobreza no se debe entender... ...sino combatir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!